¡Ey! ¡Muy buenas a todos, gente! Yo soy AnimeSed, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Immortal Sword. En esta ocasión os traigo el análisis de la arma de Urquiorra, segunda etapa, la cuarta espada del ejército arranca de Aizen Shosuke. Y ya sabéis cómo funcionan estos vídeos. En primer lugar, pues valoramos qué hace la arma de Urquiorra, segunda etapa, sin despertar. Qué hace la arma de Urquiorra, segunda etapa, despertada. Lo leemos, lo analizamos y tal. Después probamos en gameplays a Urquiorra, segunda etapa, con el arma, sin despertar. Probamos en gameplays a Urquiorra, segunda etapa, con el arma, despertada. Ya a raíz de ver los gameplays, os doy mi conclusión final de si vale o no la pena despertar el arma del personaje. Si se notan cambios, no se notan cambios. Y si los cambios que se notan, pues realmente, ayudan al desenlace de las partidas. Dicho esto, comencemos. Chicos, vamos a ver qué hace Urquiorra, segunda etapa, con su arma despertada y su arma sin despertar. Bien, primero analicemos qué aporta Urquiorra, segunda etapa, con su rage, con el arma sin despertar. Con el arma sin despertar, lo que hace Urquiorra es que mete daño a todos los enemigos. Entonces, roba un 10% en la defensa de su objetivo. Si es solamente un objetivo sobre el campo de batalla, le robará el 40% en su defensa. Ojo, este robo de defensa dura un turno. El robo de defensa dura un turno. Y lo interesante es que a partir de la segunda vez que tiremos la rage de Urquiorra, segunda etapa, aparte de robar defensa, vamos a incrementar el daño de la rage en un 50%. Y además, aumentamos la tasa de recuperación de furia de Urquiorra, segunda etapa, en un 30% durante los turnos, que está bastante bien. Va a recuperar la furia mucho más rápido Urquiorra, segunda etapa, con este aumento de recuperación de furia. Por lo tanto, va a tirar más rage en consecuencia de esto. Por eso, recomiendo llevarlo con un Ohana Reitsu, porque un Ohana Reitsu, cuando tira su rage, ya sabéis que recupera la furia de todos sus aliados. Y además, un Ohana, si la lleváis con el arma despertada, aparte de recuperar la furia de todos sus aliados y curar la salud, que ya sabéis todos que cura, pues aumenta la recuperación de furia en un 20%. Por lo tanto, este Urquiorra en la segunda etapa podría coger hasta un 50% de aumento en su tasa de recuperación de furia y tirar bastantes rage. Es un personaje que suele tirar bastantes rage en la partida, si la lleváis sobre todo con un Ohana con el arma despertada. Si no sabéis cómo conseguir el arma de un Ohana, comento vías para conseguir a Minazuki, que es el arma de un Ohana, en el vídeo del análisis del arma de un Ohana, en el que valoramos si vale o no la pena despertar el arma de Reitsu un Ohana. Bien, esto por un lado. Por otro lado, ¿qué hace Urquiorra en la segunda etapa con el arma despertada? Veamos ahora qué nos aporta el Detective Ellen con el arma despertada. Digo, Urquiorra en la segunda etapa. Lo que nos aporta, vamos a hablar primero de lo básico. Lo básico y después lo interesante, ¿de acuerdo chicos? Lo básico, que no tiene tampoco mucho cambio, es que va a hacer más daño base cuando tira la rage y aparte va a hacer un 60% más de daño a partir de la segunda vez en adelante que tiremos la lanza del Relámpago de Urquiorra en la segunda etapa. Antes, con el arma sin despertar, hacía un 50% más de daño. Acordaros, ahora es un 60% más de daño con el arma despertada. Ahora vamos a lo interesante. ¿Qué es lo interesante del despertar del arma de Urquiorra en la segunda etapa? Pues que tiene dos efectos muy traviesos chicos, que son los siguientes. Fijaros, cuando su vida esté por encima del 50% va a atacar metiendo un daño adicional equivalente al 70% de su defensa. Es decir, te pega el daño base de la rage de Urquiorra en la segunda etapa en ese momento más el 70% de la defensa de tu Urquiorra en la segunda etapa como daño adicional al ataque. Por lo tanto, más motivo aún para buildear a Urquiorra en la segunda etapa con defensa como comenté en el vídeo de la mejor build para Urquiorra en la segunda etapa que lo tendréis por el canal por si queréis echarle un vistazo. Y por otro lado, el segundo efecto que nos trae el despertar del arma de Urquiorra en la segunda etapa interesante es que si Urquiorra en la segunda etapa tiene la vida por debajo del 50% va a ganar un escudo equivalente al 20% del daño que haga con la rage. Dicho esto, chicos, vamos a probar hoy que es la segunda etapa con el arma despertada y con el arma sin despertar para ver si son ciertos estos efectos que nos comenta Aosys Games. Nos vemos en la conclusión después de los gameplays. ¡Oh! ¡I can see the sky! ¡I can see the sky! ¡See the sky! ¡See the sky! ¿I can see the sky! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo explica. No. 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 No.